Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y con solo una mirada siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Y solo con poderte mirar Hago mi fantasía Detenerte y adorarte Desnudar tu piel y amarte ¿Por qué? Tú me vuelves loca de amor Tú me provocas corazón Yo lo que tengo es una obsesión Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca del corazón Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo